Gracias por acompañarme en Tres Cada Día. Soy Pablo Rosales, cantautor salvadoreño, y quiero que me acompañes a leer en Lucas capítulo 18, versos del 1 al 8. Jesús les contó una historia a sus discípulos para enseñarles que debían orar siempre y sin desanimarse. Les dijo, en una ciudad había un juez que no tenía miedo ni de Dios ni de la gente. Allí también vivía una viuda, que siempre lo buscaba y le decía, por favor, haga usted todo lo posible para que se me haga justicia en la corte. Al principio, el juez no quería atender a la viuda, pero luego pensó, esta viuda molesta mucho. Aunque no le tengo miedo a Dios, ni me importa la gente, la voy a ayudar. Si no lo hago, nunca dejará de molestarme. Jesús agregó, Fíjense en lo que dijo ese mal juez. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará a él en responderles? Claro que no, sino que les responderá de inmediato. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? ¡Ey! ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Dependes de las circunstancias? ¿O de verdad puedes decir, Dios es mi Dios? Pase lo que pase. Una de las maneras que puedes hacer que tu confianza en Dios, o sea, tu fe, aumente, es por medio de la oración. ¿Cómo? Pues cada vez que Dios te conteste, estarás más seguro de que Él es real y de que te puede ayudar. Lo que pasa ahora con mucha frecuencia es que existen muchos avances de la tecnología o de la ciencia que nos ayudan a resolver los problemas del día a día. Y eso nos hace dejar a Dios de lado. Y aún hace que nos olvidemos de Él. Qué triste es que pongas tu confianza en cualquier cosa que no sea Dios. Puede ser que te resulte un par de veces, pero a la larga te darás cuenta que sólo Dios es todopoderoso. Los amigos fallan. El dinero se acaba. La salud es vencida por la enfermedad. ¿Sí o no? Los placeres aburren. Te quedas sin trabajo. El gobierno tampoco ayuda. En fin, hay muchas cosas en las que por ahora puedes confiar que después te darán tristeza. Pero no estemos tristes. Hay esperanza al confiar en Jesús con todo nuestro corazón. Él vino para ponernos en paz con Dios. Unámonos en oración para pedirle al Padre que nuestra fe y confianza cada día sea mayor a pesar de las circunstancias. Esto ha sido Tres Cada Día. Un break para alimentar tu fe. Tres Cada Día. Ent Senlenos en Puebla. written